Ahora buenos días desde México, comienza la travesía de regreso a casita. Las maletas están bien pesadas, ahora se están muy pesadas, muy pesadas que antes. Ya me despedí de mi mami en la casa, porque no la puedo mostrar de arriba para abajo, ¿verdad? Tiene que descansar. Se habían olvidado los tóperes. Un tóper. Difícil se me hace. Ya me eché mi chillada, abrazando a mi mami y a mi papi. Nosotros aquí en Hermosillo tenemos el Festival de Globo también, por si gustan. No me va a tocar. Es este fin de semana. Pero no me tocó absolutamente nada, amigos. Y allá tienen su papelito picado. La mala noticia es que las maletas exceden el peso. O sea, en el nacional son 25 kilos. Y si pasa, una es 24 punto algo y la otra 23 punto 9. El problema es que cuando salgamos de Ciudad de México a Corea, lo máximo son 23 por maleta. Entonces nos dijo a la mujer, no te preocupes. Este, como traemos una maleta extra ahí para cordar, nos dice que ahí saquemos unos dos kilos, que no hay problema yo. Mis frijoles. Le digo al tío que esas cajas que están ahí son portafolios de carne. Entonces la gente, como la carne aquí está muy buena, amigos, pues la gente se lleva sus portafolios de carne. ¿Qué Ciudad de México? ¿Qué otras partes de la República? Nos faltaba un imán que dijera hermosillo. Y vamos a sacarlos, pero no hermosillo. Ya pedimos un cafecito. Vamos a pasar como en una media hora. Y la vamos a dormir. Ay, qué bonito. Un bonito día, Lib. Oigan, la neta se extrañaba porque ya ven que en Corea ni los puedes personalizar, ni le escriben nada. Qué cute. Ya pasamos seguridad, miren. Ay, qué bonito por el Día de Muertos. Qué lindo. Llevo algunas cositas por el Día de Muertos, pero qué bonito. El aeropuerto hermosillo está bien chiquito, pero está bonito. Lo remodelaron. Bueno, ya tiene algunos añitos, pero pocos. Empezamos el primer vuelo, amigos. De aquí a Ciudad de México. Cafecito y galletas. En este momento es cuando empecé a notar las grandes ojeras que tenía y luchaba por quedarme despierto, amigos. Pero ya comenzamos a aterrizar en Ciudad de México. Allí también tenemos que esperar unas horas. Me parece que unas cinco. Acabamos de llegar a Ciudad de México. Aquí vamos a estar unas cinco o seis horas más o menos. Nuestro vuelo va a salir de la terminal 1 y vamos a tener que cambiar. Estamos en la 2. Pero tenemos que ir por las maletas. Ay, las maletas. Sale una maleta. No es por presumir. Ah, ya viene la otra luego, luego. No es por presumir, pero ya van como cinco personas que me han chuleado mis stickers. Y otras dos que me han señalado desde lejos. Y yo ya sé, ya sé. Y aquí tenemos que tomar el aerobús. Que es el trencito que nos va a llevar a la terminal 1. Está muy cómodo, ¿eh? Me gusta. Te voy a extrañar, mi Oxxo. Gopay. Ahora sí, ya documentamos las maletas. Ah, creo que tal vez vamos a comer aquí. Estamos buscando qué comer aquí. Este, no sé qué será lo ganador. Fue corto el tiempo, amigos. Pero, afortunadamente, pude venir dos veces a México este año. Así que estoy contenta también. Porque pude ver dos veces a mis papás. Pues elegimos comer aquí en el Wings porque el tío quiere probar hamburguesa de aquí. Que es lo único que le falta. Él ha probado de todas las comidas. Ahí está la hamburguesita del tío que quería. Y yo me voy a comer unas enchiladas. ¿Es lo único que no he comido? Esgan, enchiladas. Pues, llegamos a una tienda por los últimos souvenirs. Para mis compañeros de trabajo y para los del tío también. Unos chocolatitos mexicanos. Estamos esperando para abordar el vuelo. Creo que como en una media hora más o menos va a empezar la embarcación. Y nos dimos, me duelen las patitas porque tratamos de caminar lo más posible. Aquí donde están todos los recuerdos y eso. Y, mmm, díganme si quieren que les haga unboxing. El tío, porque les voy a hacer luego el house tour. Porque estamos tratando de hacer como la mezcla Corea-México. Pero, pues, obviamente estamos comprando varias cosas acá. Porque, pues, allá las cosas coreanas las encontramos, ¿no? Y el tío ya se creía llevar un sombrerón así grandote. Y yo, mmm, creo que no tenemos pared para tanto. Pero sí vamos varias cositas. Y les voy a hacer el tour luego actualizado de la casa. Ya tenemos, ¿qué? ¿Seis meses? No, no tenemos seis meses. Tenemos como unos cinco meses más o menos viviendo en la casa. Así que, pues, quiero actualizarles también de cómo está. Yo sé que también se ven de repente los videos, ¿verdad? Pero, pues, uno especial así. Y me van a aguantar, amigos. Me van a aguantar porque ando con el acento a todo. Y también tengo ganas de regresar a la casita, ¿eh? Como que ya se siente así, pues, el hogar de uno. Abordando. Estoy pensando si echarme un sueñito en este. ¿Se me ven los ojos rojos? Y ando bien volada. Porque me dijeron que parecía 22. Ando revisando las ojeras, amigos. Para hacer como un accidente o cerrar de vuelo. Llegamos media hora antes a San Francisco. Otra vez tenemos que agarrar nuestras maletas. Y pasarlas. No pasar por seguridad otra vez, sino solamente como agarrarlas y dárselas a ellos para que las metan en este avión. Ahí vienen mis perritos. Y quiero decirles que en Aeroméxico me los volvió a chulear el muchacho demostrado. Me dijo, ¡qué padre! ¿Dónde los compraste? Es que, veanlo. Son la onda. ¡Ay, me encanta! Ando la más popular por los stickers de los perritos. Vamos al vuelo de conexión. Y nos quedan como dos horas. Vamos a comer porque ya hizo hambre, amigos. Vamos a agarrar un ramen aquí en el aeropuerto. Pedí un ramen. Y acá al mío un judón. Voy al baño a lavarme los dientes y cambiarme mis calcetas. Amigos, les doy... El señor oiga. Les doy tips para viajes así súper largos. Una es traigan calcetas que estén calientitas porque a mí, por ejemplo, que me da frío en los pies fácilmente. Si son de esas, traigan calcetitas o algunas pantuflitas que se puedan guardar en la bolsa, la maletita que lleven arriba del avión. Eso es importante. Pues obviamente es un cepillo de dientes, ¿verdad? Y otro tip es que se pongan panty protectores para que no vayan a tener olorcito ahí porque son bastantes horas, ¿verdad? Sin bañarse y así. Y traer toallitas húmedas para limpiarse, aunque sea el número uno. Me cambié a mis calcetas de reptar. También quiero venir a checar la puerta porque ya ven que teniendo todo bajo control me siento bien. Quiero saber que efectivamente es esta porque ya me la han cambiado tres veces. Y efectivamente esa no era, ¿ven? Es esta. Aquella iba para Seúl pero por otra aerolínea. Ya vamos a guardar, oigan, y les voy a contar el chisme que de repente veo de lejos y digo, se me hace conocido. Y no sé si ustedes los conozcan a los chicos del grupo de W24 o W24. Pues vamos en el mismo avión. Yo los entrevisté hace muchos años con la tía Clau, como cinco años le estaba enseñando el tío. Nos estamos acomodando pero así va a ser el itinerario. Bueno, salida, comida, apagan luces, snacks y una comida antes de llegar. Estamos a 52 minutos de llegar y nos dieron desayunos. Vamos a comer unos huevitos. He dormido un chorro, yo creo que dormí como unas 9 horas de todo el viaje. Pero ya, después de esto, para ir a casa todavía vamos a hacer una hora, una hora más porque pues Incheon y Seúl son ciudades diferentes. Y un cafecito también, que ya, oigan, yo tengo mucho frío, oigan, esa lucita. Tengo mucho frío. Dice que va a estar bien helado ahorita, en Corea. Ahora sí, por fin llegamos a casita. Sí se siente, se siente. Aquí estaban sentados los de W24. Y con respecto al clima, estamos a 17 grados. Les van poniendo ahí palabras para que aprendan vocabulario coreano. Pero qué bonito. Atrás no les grabé unas flores tan bien bonitas. Me encanta este aeropuerto. Ahora sí. ¿Yukianya? Por acá van a empezar a salir nuestras maletas. Y es muy temprano y ahí viene el chico de W24. Ahí vienen las maletas, pero es muy temprano para el metro. Todavía son las 4 y media. O no sabemos si agarrar el autobús. Ahora, ahora aquí afuera, cuando ya recogen las maletas y salen de las puertas, tienen la opción de usar el metro, que está abajo, o salir y usar el autobús. Como el metro todavía no está abierto y para nosotros es más cómodo el autobús, pues aquí afuera están nuestras cabinas para comprar los boletitos de autobús. ¿Qué tal las ojeras? Ahora sí ya llegamos. Lo bueno es que hoy, madrugada, lunes, descansamos y ya empezamos a trabajar hasta mañana. Vamos a agarrar este día para reponernos. Este es nuestro autobús. Este es nuestro autobús. Nos bajaron aquí cerca y de aquí vamos a caminar a casa con las maletas. Son unos 10 minutos más o menos caminando. Lo bueno es que no hace tanto frío. Les digo que yo me esperaba que estuviéramos de que 8, 7 grados. Estamos a 14, pero todo bien. Por fin acabamos de llegar a casa. Hay que limpiarle las rueditas. No sé por qué siento que veo mi casa muy vacía. Siento que la dejé tan limpia cuando nos fuimos que la veo rara, vacía. Pero ay, cómo hacía falta la casita también. Y no sé si hasta aquí dejaré el video. Ah, espérenme que llegue un poquito a la suerte. Mis plantas, pobrecita. Ya le pedí perdón, pero está bien. Está bien. Ahí estuvo. Está tomando agüita. Y es que yo leí los comentarios que me dejaron ustedes. De que le pusieron una botella con agua y un hoyito para que se regara así con goteo. Pero ya era demasiado tarde, amigos. Cuando publicé ese video y ya estaba en México y me quedé. Sí, es cierto. Pero bueno, al parecer sobrevivieron bien. Ahorita que terminen aquellas dos, voy a poner estas dos. Este es mi árbol de café, por cierto. Y pues nada, amigos. Queda desempacar. Les voy a hacer unboxing de todo lo que traje también. Y preguntas y respuestas. Por si tienen alguna pregunta, me la dejan en Instagram. Me lo voy a hacer. Ahí en Instagram me pueden seguir. Es igual que aquí, Café Chusello. Y nada, vamos a descansar. Y me urge bañarme, amigos. Siento que vengo en mi jugo. Cuídense mucho. Se bañen también. No le den vuelta el calzón. Se ponen a nuevo. Nos estamos viendo. Muchas gracias por acompañarme como siempre, amigos. Se me cuidan. Y nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!